Si el camín se fa pro largo Y la fin paix no arriba Si espeus son plens de bardo Y no te deixan avanzar Si per cada zancallada Te calreta línea Dos pasos en ta dezaga Ta poder y e contina Te bántate y canta Mírate en ta deván Acarrazate a la tuya alma No ten fallas de cosa más Te bántate en tal to Hoy te espera el tuyo estrel Un paso de zagalatro Te elevará en tal tuyo querer Si acá y tola es curada Y no ve y esperan vas No hay garra luminaria Y trepuzas con escantals Si te famaltote el cuerpo Y no puedes ni embufar Si ploras en el silencio Cuán creyes que no puedes más Te bántate y canta Mírate en ta deván Acarrazate a la tuya alma No ten fallas de cosa más Te bántate en tal to Hoy te espera el tuyo estrel Un paso de zagalatro Te elevará en tal tuyo querer Te bántate y canta Mírate en ta deván Acarrazate a la tuya alma No ten fallas de cosa más Te bántate en tal to Hoy te espera el tuyo estrel Un paso de zagalatro Te elevará en tal tuyo querer Te elevará en tal tuyo querer Te elevará en tal tuyo querer